A ver, partidita contra Jin Wei. Bien, me gusta, entre comillas. Porque el early lo podemos abusar, entre comillas. Porque la verdad es que yo también jugué Jin Wei y estaba bastante fuerte. De hecho, me la voy a jugar después. Muchas gracias mi loco por ese prime. ¿Ese tiene que estacionar a Mikas? Muchas gracias por los dos meses. ¿O qué cojones estaba escuchando? ¿Se estaba haciendo la Mikas? ¿No? Ahora hacemos rápido el buffo. No sé si el tío se va a vaquear. No. Voy a saltarle la nuca aquí. Lleva a Shell, nos ha tirado. Cojonudo. Voy a ver si le puedo venir aquí al blue a molestar. Más que nada porque el tío da bola rápido. Y quiero que pierda, güey. Ah, bueno. Si no me mira, mejor. Voy a timear las Mikas, tío. Creo que el pavo sí que se está haciendo las Mikas. Porque si no, no escuchas cómo se hace algo en la otra persona, ¿sabes? Sí, tío. Se ha hecho una puta Mikas. ¿Qué es esta Strat? Sí, han sido worth. Ha muerto. Ha perdido los tres buffos. No tiene presión para la vaina esa. Joder, ha sido buenísima esa idea de las Mikas, ¿eh? Han sido super worth. Y todo para que no me las haga yo, ¿eh? Yo creo que el pavo sabía que ya le iba a cascar. Entonces ha dicho, bueno, al menos... Voy a sacarle las Mikas. No se lo espera. Y es cierto. No me lo esperaba. No es que tu rival se va a tu siguiente movimiento, claro. A ver si le va a Zonshell. No. Ha ultiado ya. Bien. No sé si no sabe que tengo ulti ya. Pero bueno. Vamos a tirar la mitad de la torre, aunque sea. No sé si el pavo sabe que ha de FK. Ah, no. No sé si el pavo sabe que ha de FK. Bien. Vamos a pillarnos el Berserk al 2. Para abusar un poco más. Me han entrado ahora. Me han entrado ganas de jugar Jingwei. Ahora me la voy a jugar. Espero que no me toque un... Otra vez que es raro. ¿Contra qué Elos estás jugando? Picha, estoy en Master 2600 de Elos. Pues el que toque. Hay veces que toca gente de GM y otros que tocan... O sea, el de la partida anterior de Gilga se llama tocar unas cuantas PC y no es malo, pero... Picha, pues soy infinitamente mejor que quieras, te digas, te dije. ¿Aquí hay cofres? Un Forge. Ah, bueno, si me lo he echado antes. Mirad si llego rápido a mi red. No sé si el pavo se está haciendo eso. No. Puedo. ¿Qué dice, Kuban? Esto se lo va a llevar el pavo siempre por el knockout. Así que tampoco quiero que me... Bueno. Uf. Qué duro, eh. Se está haciendo... ¿Cómo, cómo, cómo? Partida rara, la verdad, no te voy a negar. Partida rara. Rara de cojones. Pero bueno. Los 15 de él no me los va a quitar nadie. Vale, vamos a matarle aquí ya. Vamos a tirarle torre. Vamos a robarle el blue ahora. Y... Hombre, yo supongo que le dará F6, ¿no? No sé si jugarme otra melona y ganarle a otro tío en 5 minutos. Y así junto a los 2 games. Pero bueno. Esto... Vamos a hacer el X al 2. Vamos. Este era Mika en la siguiente partida. No sé, tío. No sé si sea la mejor opción, la verdad. No sé yo si sea la mejor opción. ¿Debería hacerme fatalis con melona? Supongo que sí, ¿no? Vamos a hacernos el fire. Lo importante no es llegar tarde. Lo importante es llegar. No te preocupes, brother. Vamos a forzarle cosas aquí. Vamos a forzarle cosas aquí. Vamos a tirarle el Fénix. Tira la puta, Shard. Pasando, tío. No sé si me sale War de firma por el X, supongo que sí. Vale, vamos a tirarle esto. Os me tío ahora para asear tú. Ah, coño, que no he tirado esto. Se ha elegido igual. Una partida un tanto extraña, la verdad. Pero, o sea, no sé. Muy rara, tío. No sé si juntarla con otra, tío. O sea, la voy a subir porque es parte del road, pero... Nadie quiere ver esto, ¿no? Me refiero, qué raro. Es que ha sido rara de cojones. Aquí vamos a ir bien el knockout. Y... Finiciamos. Bien. No sé, una partida muy rara, tío. Una partida muy rara. Como que estaba jugando contra una IA, ¿no? La verdad es que me apetece jugarme otra pelona. Más 15, evidentemente. 2.500 velos. ¡Gracias!